Tristeza en la capital del Cesar ha generado el fallecimiento de Nicomedes Vázquez Berrío, el ex personero de Valledupar y quien además se desempeñó como jefe de la oficina jurídica de la empresa de servicios públicos en Dupar, venía padeciendo quebrantos de salud. Si primero lamentar la muerte de mi gran amigo Nicomedes Vázquez Berrío, debo decir que cuando yo me desempeñé como juez promiscuo en Becerril, él fue mi secretario año 85, una vez terminado mi periodo en Becerril, él se quedó allá y fue personero también del municipio de Becerril. En Valledupar se desempeñó como secretario del consejo municipal, personero municipal, asesor jurídico del hospital Rosario Bomarejo de López, asesor jurídico de Endupar y el segundo puesto que él estuvo fue como inspector de pesos, precios y medidas del municipio de Valledupar. Como persona pues era el mejor amigo, en vista de eso mire como están asistiendo sus amigos, sus familiares a esta funeraria y el cual también le daremos cristiana sepultura en las horas de la tarde. Mi amigo Nicomedes el día 18 de diciembre del año inmediatamente anterior sufrió un infarto llegando al peaje de Codace, allí tuvo muerte súbita por 40 minutos, ya él venía sufriendo de insuficiencia renal y lo estaban dializando, además de eso tenía problemas hipertensivos y de diabetes, se le sumó también problemas coronarios. ¿Estás buscando en Valledupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar, acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Wow! ¡Wow! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314. ¡Wow!